Ustedes es, por un lado, producto de algunos de los trabajos que hice para mi tesis y legislación doctoral reciente, pero en particular para un artículo de un libro que el doctor Malí Tajar está compilando y que esperemos que salga pronto, sobre movilización social en diferentes contextos del mundo. En mi caso, tomé como pretexto los escenarios políticos del 2012 en Venezuela, ahora le hice algunas adaptaciones, algunos arreglos que no están acá, creo que voy a tener que hacer otro porque mi información está muy acelerada en el proceso venezolano, pero estoy tomando como marco el proceso que va de 2012, preparación y convocatoria a las elecciones y todo el transforme sociopolítico del país, hasta el 2013. Este es uno de los periodos más concursos de la historia contemporánea y democrática de Venezuela, probablemente dentro de la etapa chavista el único antecedente similar es el periodo que va de 2002 a 2004 aproximadamente, un periodo de aguda movilización social, polarización de conflictos políticos, el golpe de Estado, el paro petrolero, pero tiene una característica central en este momento que es la electoralización de la política, o sea, como decía Luis, una elección presidencial, elecciones a las gobernaturas, una nueva elección presidencial tras la muerte de Chávez, bueno, incluso elecciones primarias al interior de la oposición que es lo que permite que salga un candidato unificador de la oposición y ahora en la antesala de elecciones municipales, por lo cual es una larga secuencia de elecciones que están interactuando con un proceso de movilización social y política de participación. Entonces, estos dos elementos, las políticas de participación vinculadas a la gestión pública y a la creación de mecanismos de democracia participativa comunitaria, por lado, y la protesta social, sobre todo dirigida a la memoria de servicios y al respecto a los derechos individuales y colectivos, serán como que dos elementos centrales para esto. Cuando tocamos este tema, valdría la pena volver a discutir el fenómeno del populismo y tiene algo que ver con algo que Malik señalaba, que es la comparación entre la democracia liberal o las promesas en realidad de la democracia liberal y el populismo. Entonces, el populismo se ha escrito mucho, conocemos de las formulaciones desde mediados del siglo pasado, de Germán y etcétera, hasta algunas más recientes, Freire Feindenberg, algunos autores, el mismo Carlos de la Torre. Pero a mí me parece, después de hacer una revisión de todos estos textos y todas estas concepciones del populismo, que hay una concepción del populismo sintética de un autor norteamericano, porque vive en México y que produce en México, que me parece interesante rescatarle, que reconoce al populismo en un sentido amplio como una forma de política intencionadamente confrontacionista, perturbadora y polarizante, dotada de un discurso distintivo que es la antítesis de la política liberal. Dicho discurso y praxis, que abarca tanto al líder como a sus seguidores, fomenta la construcción de identidades colectivas mutuamente pentagónicas, el pueblo y su otro, en una lucha política centrada sobre la aceptación o rechazo de la transformación radical del sistema político y socioeconómico vigente. Digamos que algunas definiciones centran en la figura del líder, o en la relación líder masa, o en el tipo de movilización política o de relación que se establece, pero esta definición incluye el hecho de la idea de transformación radical del sistema político y económico. ¿Y por qué este autor, el apellido Leigler, el profesor del líder americano, por qué lo traigo a colación? Porque precisamente lo que decía Malín es un autor que hace un análisis de los logros y déficits democráticos de lo que podemos llamar chavismo, no desde la democracia liberal, sino desde la democracia participativa, pero además desde las leyes y mecanismos de democracia participativa establecidas en este largo y heterogéneo proceso. Desde la constitución del 99, las leyes y los consejos comunales del 2006 y 2009, los diferentes mecanismos e instancias de participación que han surgido y todo el amplio catálogo de derechos, no solamente civiles y políticos clásicos liberales, sino sociales. Lo que hace este autor, y creo que es una línea pertinente y poco trabajada, no es contraponer democracia liberal y populismo, sino ver en qué medida ese populismo o ese régimen híbrido que se conforma dentro de Venezuela del 1998 a la fecha, pero más acentuadamente del 2006 a la fecha, tiene contradicciones con la propia normatividad creada en el pacto fundacional de ese proceso histórico, o sea, la constitución del 99, y con una serie de reclamos republicanos, participacionistas, democráticos, que acompañan o acompañaron la legitimidad de ese discurso. Por eso me parece importante explorar, y estoy de acuerdo con esa línea de trabajo, que sería quizás incluso un poco más fructífera para arreglar las reales contradicciones del proceso. Quiero entonces decir que en el caso venezolano, aun cuando los derechos a la participación y a la protesta están plenamente reconocidos por la normatividad vigente, entre ellas la constitución, estos están atravesados por un conjunto de tensiones que abarcan, entre otros, los efectos de una forma de hacer política radical, populista, como lo hemos definido, y problemas de además el desarrollo de las políticas públicas y de la relación del Estado con la ciudadanía vinculado a esta forma de hacer política. Por lo cual, los problemas que este modelo, que podemos llamar chavista, presenta, no son muy diferentes a un modelo de la llamada democracia delegativa, que O'Donnell señalaba como una expresión real de las democracias liberales de América Latina. O'Donnell, en su trabajo más reciente, desde la última década, antes de fallecer hace dos años, planteaba el concepto de democracia delegativa como una forma real, específicamente verificable, concreta, que adoptaba la democracia liberal en América Latina. Y yo lo que planteo es que el proceso y el régimen que se construye en Venezuela puede ser también analizado por la categoría de democracia delegativa a partir de los propios desempeños que tiene ese régimen político, la concentración de poderes en manos del presidente, la no responsabilidad ante la ciudadanía, en conjunto de elementos ahí. Ahora, desde el 2006 y más mediano, más mintidamente, desde el 2007, ha ido cobrando un aderido a un cambio político bajo la idea, un tanto ambiguo, al socialismo del siglo XXI, que fue materializada a través del impulso de una ley habilitante, la propuesta derrotada en referendo de reforma constitucional, pero luego introducida por decretos de la ejecutiva con presencia de la Asamblea Nacional, y la creación del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Desde ese momento, aunque ya estaban antes los elementos o los géneros, se hacen visibles las mutaciones en las instituciones del Estado, la imposición de un modelo centralizado de participación de administración pública, la concentración creciente de poderes en el Ejecutivo, y en algunos casos, el desconocimiento en la normatividad vigente incluida de la propia Constitución. El Poder Ejecutivo, con el auspicio de la mayoría de la Asamblea Nacional, impuso una serie de decretos desde el 2008 que retrotraen los avances en materia de descentralización que enajenan competencias de otros poderes públicos y que en alguna medida erosieron la base material de los gobiernos regionales, tanto opositores como dirigidos por los poderes oficialistas. Lo que se presenta en este caso en Venezuela es alguna figura que a mí me parece muy gráfica, que un colega venezolano señaló que dice, bueno, vivimos en un régimen, pero que pienso que habría, valdría la pena pensar para otros regímenes de América Latina, incluido el mexicano, con una anatomía democrática y una fisiología autoritaria. Se plantea, o sea, hay una anatomía democrática en una serie de instituciones que son fenoméricamente democráticas, que tienen una serie de atributos, pero su fisiología, lo que corre por dentro, como se designan los cargos, el acceso a los cargos públicos, como pide ese poder es profundamente autoritario. Ahora, si vamos a analizar el fenómeno político entonces vigente en Venezuela, yo voy a abrir toda la parte electoral, porque la parte electoral creo que la trabaja mucho mejor Luis, y voy a hablar del estado de la participación. Tenemos que compensar comprendiendo y reconociendo, creo yo, que el proceso político abierto en 1998, primero promueve la implementación de un experimento democrático que intentó superar los déficits reales del proyecto punto finito, o sea, la democracia llamada de conciliación de élites, modelo establecido en 1958 a 1998, populismo, conciliación de élites, la democracia de punto finito, y procuró corregir los déficits de ese modelo, sobre todo en dos dimensiones, la inclusión social, que creo yo que más allá del desempeño realmente implicable de la gestión pública chavista que conocemos, de corrupción, de mala publicación, de improvisación, hay una real conducta y resultados de inclusión social. En términos de gente que sale de los indicadores de pobreza, gente que, y eso es importante porque son gente que accede a una ciudadanía social y que por tanto después puede reivindicar en la participación política una ciudadanía política. O sea, hay un elemento importante que creo que es un pilar central de este proyecto. El segundo elemento, donde empieza así quizás a complicarse la cosa, es la idea de democracia participativa. Una democracia participativa que podemos definir como un conjunto de mecanismos, prácticas, discursos y representaciones sobre lo democrático, en cuyo seno la participación adquiere centralidad, contenidos sustantivos y vocación normativa. Para toda esta democracia participativa cobra fuerza, tanto en el propio texto de la Constitución, como anuncia a la democracia participativa, como en leyes específicas de instalación de mecanismos de participación, Consejo Local de Planificación, los consejos comunales de documentos, 2006-2009, más una serie de experimentos que en algunos casos brotan de la sociedad civil o en intersticios de la sociedad civil y del Estado y hablan de participar en los asuntos públicos de cara comunitaria. Mesas técnicas de agua, comités de tierra urbano, de los cuales la doctora Marielita López Maya y otras colegas como la doctora María Pilar García Guadilla, en fin, han trabajado profundamente, existe una biografía sobre esto. Ahora, digamos que esta idea de democracia participativa no solo corresponde a una vocación normativa del proyecto o de los actores que llegan al poder en el 98 y que lo plasman una Constitución, sino también refleja una tensión inherente al interior de la heterogénea coalición de eso que llamamos Chavín, como mencionaba Juan Romero, que por un lado refleja actores de una relativamente clasificable como nueva izquierda, ochentera, que habló de la planificación urbana participativa, que viene de partidos de izquierda del nuevo tipo, partidos de movimientos que critican la izquierda que apostaba a la vía armada o el modelo religiosa de la década de 60 y el 70. O sea, partidos como la Causa R en Venezuela, por ejemplo, o el MAS, el movimiento socialismo, que tratan de hacer una rediscusión teórica de la idea de socialismo de izquierda, de las naciones entre socialismo y democracia, que cuando logran ser gobiernos locales en los años tardíos 80, en Venezuela, en el 1990, pues empiezan a introducir una serie de experimentaciones democráticas, sobre todo en el ámbito urbano, planificación participativa, presupuestación participativa. Yo creo que esto es un elemento importante para entender ese componente democrático participativo del interior de el chavismo, junto con una serie de actores como el movimiento de organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantiles, organizaciones temáticas, o sea, toda esta heterogénea coalición cuya presencia podemos entender en los artículos de la Constitución venezolana, en el debate de la constituyente, que dejó su huella ahí. Junto con esto, lo que decía el colega Juan Romero, hay un componente militar, autoritario, estatista, que liga mucho con la tradición pretorianista de la cultura política latinoamericana, específicamente venezolana, que está presente en esta heterogénea alianza y que creo yo cobra fuerza conforme el proceso va avanzando por un conjunto de factores. Presión social de las bases por un avance de inclusión mucho más rápida, confrontación con estrategias radicales de la oposición, influencia ideológica del modelo cubano. Entonces, un conjunto de elementos hace que este segundo bloque macroector, que es el elector militar, autoritario, de cuadros partidistas de la vía izquierda, empiece a ser mayoría, creo yo, y eso creo que es un elemento que sí falta a veces a la crítica, incluso pertinente del colegio, como en el caso de Juan, lo hemos discutido, que no hubiera sido posible que este sector, hubiera sido el sector dominante, si no hubiera sido esta ideología, esta postura, la posición que prevaleció el propio presidente Chávez. O sea, esto no es un problema solo de que haya simetría de actores, sino que el actor individual decisivo, a la hora de dar la orientación política al proceso bolivariano, dicho presidente Chávez, abrazó dentro de su heterogeneidad de influencia y periódicos cambios de oráculos y de fuentes legitimadoras, que sea Rosa Luxemburgo, Mao, Bolívar, Ezequiel Zamora, o sea, está Cristo, Fidel. Dentro de toda esta heterogeneidad, digamos que él decisivamente abrazó este modelo. Abrazó este modelo y, creo yo, la cristalización del intento de cambiar esta concepción de la democracia y de la participación en el intento de reforma del 2007. Ahora, esta votación invisible, por ejemplo, cuando se pasa a un modelo de democracia participativa y protagónica, que es indefinido en la constitución vigente, que promueve nociones como corresponsabilidad y control social, está ahí, a otra parabilidad de democracia protagónica revolucionaria que está presente en los planes y documentos recientes del gobierno nacional, tanto antes que Chávez desfalleciera con las líneas de la patria, el gran plan de campaña de Chávez, como los documentos del PSV. O sea, se pasa de la democracia participativa y protagónica, que incluía una concepción de corresponsabilidad, el control social y el pluralismo político con fuertes contenidos de izquierda, pero no se inscrito a ello, a una noción de democracia protagónica revolucionaria, que es una idea un tanto difusa, donde el actor popular aparece como actor popular colectivo, no como individuo, no como otros actores, con otra tendencia ideológica, pero todo bajo la ejida del Estado. Entonces, a mí me parece importante notar que dentro de la propia normatividad de los propios documentos directrices emanados por el proceso se hay un cambio en la propia retórica y en el discurso. Ahora, esto que va generando, bueno, esto va generando en la práctica, lo voy a ir un poco más rápido para avanzar sobre el tema, que se pasa de un régimen democrático consagrado en la Constitución del 99 que es democrático participativo y representativo, pero también con grandes instancias o con inicios de instancias de deliberación, como la figura de los consejos, a lo que voy a llamar un esquema piramidal de baja calidad participativa. ¿Por qué de baja calidad participativa? Porque incrementa el control material político y ideológico del gobierno nacional sobre los poderes locales, pero también sobre las otras formas de organización autónoma ciudadana. Insisto en esto, sea adversaria o sea aliada. Por ejemplo, se pasa, y si vemos la diferencia entre la ley de 2006 y la ley de 2009, de una definición de los consejos comunales como instancia de participación, articulación e integración de los ciudadanos, participación, perdón, articulación e integración de los ciudadanos, la ley de 2006, a instancia de participación, y cito, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social, ley orgánica de los consejos comunales del año 2009, artículo 2. Con lo cual, la misma figura de democracia participativa de base cambia en la normatividad que la ampara su, perdón, sustento de ser una forma de acogimiento de la iniciativa ciudadana diversa a ser el acogimiento de una iniciativa de una acción de una iniciativa ciudadana con un contenido ideológico-político determinado. Bueno, quiero mostrar acá un gráfico que de alguna manera expresa cómo se ha ido desarrollando este proceso de manera muy suscinta. Voy a presentar ahora cómo se ha dado la construcción de consejos comunales, en el caso de Venezuela, pero sobre todo cómo ha sido esta construcción realizada, sobre todo al calor de los últimos 3-4 años de la ley de 2009-2006, incluyendo una serie de consejos comunales que cumplen con la normatividad vigente, pero también incluyendo a otros que cumplen con la normatividad vigente, pero que tienen una orientación política o bien opositora o mixta. Y entonces, en ese sentido, es importante explicarlo, y eso lo ha trabajado la doctora Margarita López Máez y otros colegas, cómo los consejos comunales son regidos no solo por la ley, sino a partir de una comisión presidencial nacional que aloca los fondos y que designe además las autoridades de las comisiones regionales. Entonces se establece una subordinación metodológica, material y política de estas instancias locales a distancias federales y regionales. Con lo cual, se produce, y esto sí, hay evidencia implica de un trabajo que hicimos nosotros en Zulia, a partir de las relaciones entre consejos comunales mixtos, mayormente opositores o chavistas, para la alocación de recursos. Lo que me planteé acá en el 2010 es que, por ejemplo, existe un total de 40.600 consejos registrados, con diferentes niveles de desarrollo, edificaciones de obras públicas, en fin. Y de estos hay, bueno, adecuados, que es una serie de parámetros, 26.000, sin adecuado, 4.600, nuevos, o sea, de reciente creación, en ese año, 9.835, pero excluidos, 2.400 consejos. Entonces, aquí incluso, estos consejos excluidos forman una especie de red, que tiene una página web y todo eso, de los llamados consejos comunales excluidos, o sea, que han conformado el consejo acorde a la normatividad vigente, que nombran sus juntas, sus mecanismos de dirección y participación, pero que no le siguen reconocimiento a nivel central y no le siguen con. Entonces, tenemos acá otro proceso interesante, que es la construcción de comunas, que es en un piso superior, que cobra fuerza, que no está en la ley original, pero que cobra fuerza y entidad de estado comunal desde 2008-2009. La construcción de comunas por entidad federal. Los sintomáticos que vemos que existe una serie de entidades que se van creando en el 2010, pero parecería que en el 2011, por lo menos en los lugares que son más importantes, Distrito Capital, Falcón, Zulia, Mérida, hay una disminución de la creación de estas comunas, con lo cual parecería decir que este impulso, que fue un impulso como otro impulso muy cargado de la personificación política del presidente Chávez, de la personificación política, no siguió, y estos son datos que tengo, habría que actualizar, son datos de la organización Provea, que no siguió siendo constante en el tiempo, aunque se lanzó la idea de crear las comunas en el estado comunal, pero que no hubo seguimiento a esto en el tiempo. Bueno, para avanzar en esto, porque tendremos otras cosas que decir aquí, no voy a dejarlo acá, quiero pasar al tema de la protesta social. Quiero decir que es muy importante, y eso lo hemos visto en otros casos, lo hemos visto en otros casos, la correlación entre participación local y protesta social. ¿Por qué razón? No solo porque la democracia, en esa mistura de ser un régimen político, un proceso histórico, un movimiento social, requiere de la participación ciudadana más allá de las instituciones partidarias estatales, democracia, sino porque la propia movilización de la ciudadanía en organizaciones más o menos autónomas y movimientos sociales, incluido el derecho a la protesta, construye democracia. O sea, la democracia, como bien sabemos, no es solamente una democracia de instituciones. Y además porque el amplio catálogo de derechos reconocidos por la Constitución de 1999 incluye el derecho a la protesta. Y es automático como en un estado o bajo un gobierno que ha tenido un récord de obtención de recursos por la vía de la renta petrolera, que ha podido desarrollar políticas públicas, decía el guiso, generosas, amplias, incluyentes, que han abarcado a amplios sectores de la población y que los han, creo yo, ciudadanizado socialmente y sacado a la condición de pobreza y marginalidad, pues se dé un incremento de la protesta social que en el año 2012, aquí hay algunas diferencias entre los datos que dan los separatorios de la confectividad y los datos que da Robert, pero en ambos casos hay una cantidad total relevante. Yo estoy viendo ahora cómo van a ser los datos de este año. Pero en el 2012, se considera que fue el año con más protestas pacíficas de toda la gestión del presidente Chávez. Un total de 5.483 reportadas por estos separatorios venezolanos de conflictividad. De estas protestas y estos asintomáticos, más del 70% fueron para exigir reivindicaciones en la orden social, vivienda, laborales, acceso a servicios. Y además, ese 70% de protestas fue protagonizado en su mayor parte por sectores populares que, si cruzaríamos ahí, como le decía Luis, el comportamiento electoral con comportamiento de protestas son gente que votan por Chávez. Con lo cual, aquí habrá un conjunto de elementos a les rescatar que después voy a mencionar. Por ejemplo, acá, en esta protesta, vemos cómo hay una gran cantidad que tiene que ver con protestas laborales. Y eso para la izquierda es algo que nos debe decir, porque la cuestión social, la cuestión laboral y los derechos laborales es algo central a todas las agendas de la izquierda. Después veremos qué pasa con eso. Hay una cantidad de protestas que tienen que ver con el factor vivienda. O sea, el déficit de vivienda es importante, al punto que se nos hace una misión, una misión crear vivienda para intentar solucionar esto. Problemas de la educación, de la calidad de la educación. Aquí no estamos incluyendo solo educación primaria, que ha sido una fuerte inyección de dinero del Estado, sino el problema de las universidades venezolanas que, a mis colegas están presentes, pero a los que no lo están... O sea, es un tema agustioso. El acceso a recursos del Estado, o sea, la presupuestación que el Estado hace de los recursos para la universidad, la creciente descapitalización de la infraestructura de las universidades públicas emblemáticas, no lo de las privadas. El ingreso de los profesores, la... O sea, en fin. Que tiene toda una serie de explicaciones también políticas del gobierno de los profesores del pueblo. ¿Y qué pasa con la frecuencia de las protestas? Bueno, vemos que en 2011 y 2012 hay una variación de las protestas en números, en algunos meses, pero vemos como una tendencia creciente de enero a diciembre. De enero a diciembre casi se duplica la cantidad de protestas registradas por los separatorios venezolanos con la competitividad social. De 2021 en enero a 502 en diciembre. O sea, hay un crecimiento sí que va creciendo a lo largo del año. De estas protestas hay que tener en cuenta primero la cofactividad y el entorno laboral. 41 de todas las protestas registradas a nivel nacional clasifican. Son 2.256 protestas. Pero sobre todo en industrias básicas, siderúrgica, petroleras, pero sobre todo siderúrgica, sidor, siderúrgica aeronínea, porque son nacionales o nacionalizadas que están bajo la directa gestión del Estado, o sea, el patrón es el Estado y en un escenario particular con la aprobación de la ley orgánica de trabajo de los trabajadores y la trabajadoras, el otro. Que fue promulgada sin consultar con los sindicatos por los posibles afectados, entre ellos con los sindicatos chavistas, los cercanos al proceso, la UNT por ejemplo, y que generó mucha crítica, sobre todo en buena medida al interior de estas grandes aglomeraciones obreras de trabajadores de industria básica con tradiciones geniales, con tradiciones de lucha y que en buena medida han sido apoyo electoral del proceso. Y quiero destacar un caso de uno de estos líderes sindicales que en una época estuvo vinculado al proceso Rubén González, que yo les invito incluso a que sí en el caso de Rubén González porque es un caso de criminalización de la protesta social, una persona que ha sido sometida a procesos judiciales, juicios o todavía, y que es un líder sindical que defendió los intereses de los trabajadores pero que estaba vinculado al PSOE, o sea, no era un líder sindical de oposición y venía a la CTV en muchos meses. Entonces es importante ver cómo se da el Estado por un lado hace políticas sociales incluyentes, de manera indivisa, o por las misiones o por políticas de Estado, pero en el tema laboral hay reticencias a cumplir con elementos como el contrato colectivo de trabajo, el pago de remuneraciones atrasadas, en fin, que hace que sectores obreros vinculados políticamente a su movimiento político rechacen esto, ¿no? Y esto se coincide con el incremento de lo que se llama en Venezuela el sicariato, pero con connotaciones laborales, o sea, una cantidad de trabajadores asesinados, sobre todo dirigentes sindicales, vemos acá, hasta septiembre de 2002 son totales de 65, sobre todo en lugares donde están estas empresas básicas, importantes, que hay fuertes conflictos entre las patronales y los movimientos obreros, y en algunas regiones del país, por ejemplo, el Estado Zubia, particularmente fuerte en esto. Pero bueno, vemos entonces un crecimiento de la conflictividad laboral, es un crecimiento también del monto de líderes sindicalistas asesinados. Y otro elemento importante es los conflictos relacionados con el derecho a la vivienda. ¿Por qué razón? Porque son un 30% del total de las protestas del 2012, visto en su conjunto, pasando de 109 a 201 y 187, o sea, casi duplicados en noviembre y diciembre de ese año, estimándose un déficit de 2 millones de viviendas, algunos países en 13 en el país, y que han sido intentados de corregir a través de estas, bueno, de las políticas públicas y sobre todo de la misión de la vivienda Venezuela, pero que no ha dado los resultados esperados. Bien sea porque la construcción de los complejos habitacionales ha estado plagado de casos de favoritismo, corrupción, se han contratado empresas iraníes, rusas, bielorrusas, en fin, como que el volumen mismo que se ha construido por esta vía no ha satisfecho la demanda creada. Entonces, ahora, estos elementos, yo creo que vistos en su conjunto, estarían diciendo un conjunto de elementos de la cultura de la protesta social en la Venezuela chamista y colchavista. Primero, que existe una cultura de la protesta y la exigencia de derechos en el espacio público que se preservan y se consolidan a pesar de las derivas autoritarias visibles. Que una característica de estas protestas es exigir el cumplimiento de reivindicaciones y promesas del propio gobierno, con lo cual estaría hablando de una sociedad civil, popular, en buenas medidas chavista, que sabe que tiene derechos, los exige de manera pacífica, con una gestión pública deficiente que, a pesar de los grandes ingresos resultantes de la venta, de la renta petrolera, la venta del petróleo, no responde de manera efectiva por problemas de capacidad de gestión, de corrupción y oportuna la demanda de las comunidades. Una propensión a la protesta de simpatizantes del gobierno que, al mismo tiempo que rechazan la gestión pública deficiente, demuestran simpatía y altas subidas, un fenómeno interesante. Y la concentración de esta demanda en un conjunto de elementos como laborales y viviendas. Ahora que en el 2012 hay un repunte en la coagulatura electoral de abril, sobre todo, de las protestas específicamente políticas, sobre todo, de insatisfacciones con los resultados electorales de abril del 14. Y quiero llamar la atención sobre esto porque se da un caso. Hay una tendencia a criminalización de la protesta social y hay una tendencia a criminalización de la labor, por ejemplo, en las organizaciones de derechos humanos. Curiosamente, organizaciones de derechos humanos como PROVEA, con una larga prosapia de lucha, no solo con los derechos civiles y políticos, sino incluso primordialmente sociales, todo esto, que fueron de las organizaciones redactoras de los acapites de derechos humanos de la Constitución, que fueron, y además yo me caía recordárselo a un funcionario cubano que una vez me interpeló sobre esto, que fueron de las organizaciones que garantizaron la integridad física de funcionarios del gobierno de Chávez cuando estaban bajo el golpe en el 2012, son criminalizadas o son cuestionadas su labor por darle seguimiento a esta situación. Entonces, en esta situación decreciente criminalización del ejercicio del derecho a la protesta o de la abeduría de derechos humanos, yo creo que hay un caso muy preocupante que es lo que pasó en Bartisimeto, en el estado Lara, en el escenario electoral. O sea, se llamó a la concentración, por la dirección de la Junta, a una concentración pacífica, pasiva, de los ciudadanos que estuvieran interesados en un recorteo de votos, que yo creo que por demás, aunque Capgiles no lo hubiera convocado, la gente iba de alguna manera y me iba a salir, porque había gente que creía que podía hacerlo, y además la Constitución no paraba. Ahí están los videos en internet, y está la información, ahí están los testimonios, hubo una represión de la Guardia Nacional Bolivariana, que hasta ahora yo por lo menos no la había visto en esa magnitud, con perdigonazos, con violencia física, con detenidos sin garantía, en fin, incluso después, parte de esos jóvenes fueron acusados y procesados judicialmente. Entonces, hay elementos que llamarían a la alerta, sobre todo llamarían a la alerta porque pudieran estar diciendo de un gobierno que sabe que no tiene una mayoría electoral, al menos en los votos de Hugo Chávez. Segundo, cuya prevalencia y cuyo mantenimiento del poder no puede depender solamente de procesos electorales o de uso de recursos electorales y políticos como hacía el predecesor, sino que en la medida que se puede sentir más inseguro y que percibe que hay un crecimiento del voto opositor o de la protesta opositora, aunque sea pacífica, se sentirá atentado a usar la fuerza para intentar disciplinar a esa posición política que las pesa. Ahora, quiero señalar que esto es un conjunto de conclusión que yo puedo discutir con ustedes. Primero, aquí lo han mencionado a los colegas, hay una tendencia a deterioro de indicadores socioeconómicos, seguridad ciudadana, alimentaria, inflación, acceso a medicamentos, resultante de una poco eficaz gestión de las políticas públicas y la resta de problemas. Cuando hablo de poco eficacia, incluyo la corrupción. Segundo, hasta un escenario de disputa electoral, donde se pasa a una situación de 14 años de país dividido, con un aproximado de 55% chavista y 45 opositor, que no es poco, a una correlación nueva post-14 de abril, con una estrechísima victoria de Maduro, a pesar del uso de los recursos del Estado y la apelación simbólica a Chávez, con un escaso y cuestionado más de aproximadamente un 2,5%. Tercero, y en la sustancia de esta presentación, un conflicto co-electoral que derive la expansión de acciones de calle, marchas, cortes de ruta, concentraciones y en el empleo de la altamiaje ilegal, la llamada LEAD terrorista y el aparato represivo de la Guardia Nacional contra los manifestantes. Caso de abastecimiento, pero también los conflictos que se han dado con universidades públicas, el caso de la UCB, en pleno paro de labores de la Universidad Central de Venezuela, de los gremios profesorales, con apoyo de estudiantes, con reclamos de mayores recursos para la universidad, se dieron actos de vandalismo de colectivos sociales vinculados al oficialismo, con impunidad, atacaron instalaciones de la universidad, incendiaron, agredieron personas, en fin. Y también al interior de las empresas básicas. Esto en medio de la situación donde se han generado llamamientos de diversos sectores y observadores a un diálogo nacional que reconozca esta nueva realidad social, electoral, sociopolítica de un país ahora sí más que nunca dividido y que resuelva tanto la crisis de la ilimidad y gobernabilidad como los grandes problemas socioeconómicos acumulados. Ahora bien, visto el desarrollo de los acontecimientos, vista esta situación de creciente conflictividad social y la forma en que ha sido procesada por el gobierno, yo me atrevo a hablar de un par de escenarios posibles, lamentablemente posibles y probables, no posibles deseables. Primero, creo que estamos en la consolidación de un régimen híbrido, aunque quizás, como decía el doctor Leopoldo, cada vez menos híbrido y cada vez más claramente autoritario. Autoritario con elementos competitivos y electorales, con un presencialismo fuerte montado en unos partidos demónicos y aliados afines, con una oposición acotada, con relativa libertad de expresión de la organización siempre que no amenace del estatus quo. Mecanismos de cooptación y formas de recesión selectivas y planificadas para los sectores contrarios al oficialismo, pero también para prever los propios disensos al interior de las filas oficialistas. O sea, yo creo que esta foto, que en el caso de los aquí presentes nos recordaría mucho el régimen híbrido, yo creo, clásico, en una buena medida, no es otra cosa que lo que en buena medida se está incrementando en Venezuela. Ahora, esto puede derivar, sobre todo en escenarios como el que viene a las elecciones, en la instalación de un gobierno directamente autoritario, iba a poner civil-militar, pero invertía el orden militar-civil por el peso que tienen los militares como actor colectivo, tanto en la gestión directa de gobernaciones, como en la gestión de empresas básicas, como en la gestión de ministerios, o sea, y o en el apellimiento de un golpe institucional, puede ser el estilo Fondimori, en una coyuntura electoral desfavorable, o de victoria a la oposición, o de desconocimiento, o de protesta social masiva. Todo está acompañado de diversas modalidades de criminalización de la protesta social y la disidencia, como consecuencia de un posible conflicto concreto electoral de grandes proporciones. La impronta que nos deja esto es la necesidad cada vez más clara de superar la polarización actual chavista y antichavista y construir nuevas referencias sociopolíticas para superar no solo el conflicto político, sino tanto el modelo basado en esta peculiar forma de democracia delegativa, pero también el modelo basado en el antismo petrolero, del cual el chavismo y su derivación madurista son una continuación. Quiero, antes de terminar, hacer un señalamiento de un tema que sale siempre recurrente en todos los debates sobre Venezuela. Sobre todo cuando se divide en el caso de estas democracias normalizadas, liberales, como es el caso mexicano. Cuando se ve, y lo veo por el comportamiento de los jóvenes, lo hablaba con mi compadre, el joven venezolano acá presente, que él decía, yo veo a los jóvenes mexicanos un poco desvinculados a la política y yo veo a veces a los jóvenes venezolanos como muy politizados. Yo creo que eso es un efecto de una diferencia en un país donde las opciones políticas políticamente relevantes, electorales, no ofrecen muchas alternativas. Y sabemos que existen todos los canales de mecanismos de libertad y de expresión y de participación establecidos, pero digamos que hay una despolarización de la juventud porque entre otras cosas no se siente representado en esas instituciones a un país donde, como el caso de Venezuela, sí hay proyectos políticos claramente comunes. Entonces, eso provoca en un lugar la desciudadanización y en otro lugar la ciudadanización. Ahora bien, y ahora viene el peor. La polarización es buena solo en la medida de que, número uno, deslinda claramente los campos políticos, ayuda a politizar a la conciencia, y se sabe claramente que esto no es una disputa dentro de un mismo modelo de gestionar los públicos, sino que hay una disputa pública y política. Entonces, la polarización sirve para activar a ciudadanía, que la ciudadanía redescubra sus derechos en la calle, no solo en las instituciones, que se sepa que se está discutiendo un rumbo del país, en fin. Ahora, si la polarización, y esa es mi crítica a la gestión, hemos discutido mucho con Juan Romero, a la gestión de la polarización hecha, en este caso es el actor que más responsabilidad tiene, que es el gobierno que tiene los mecanismos de la coacción organizada. Si la polarización sirve, los medios de difusión. Si la polarización sirve, no solo para deslindar los proyectos políticos que están subyacentes o cerrados en una sociedad, sino que se convierte en un recurso incentivado, instrumentalizado, utilizado por un actor social en condiciones de hegemonía, en este caso, el oficialismo. Con relación a toda la sociedad, tanto sus compositores como sus seguidores, esa polarización destruye la vida social, impide la posibilidad de un diálogo nacional y termina erosionando, en lo simbólico y en lo real, el valor de los mecanismos de participación y de representación política. Dicho sea esto, la polarización puede ser un fenómeno sociológico espontáneo, que cobra vigor al calor de los conflictos políticos, o puede ser un instrumento primordialmente político, impulsivo que se incrusta sobre esa heterogeneidad de proyectos políticos que existen en el interior de una sociedad y que hace invivible la convivencia ciudadana. Yo creo que este último riego está muy claro en el caso de la legislatura. Muchas gracias. Aplausos